TST, perdonadme Uy Muy buenas chumecos, muchas gracias por estar un vídeo más Perdonadme pero me estoy acatarrando Y bueno, tengo que tener una voz y una cara Espantosa, aún más de lo normal Pero vamos a ver una cosa que tiene una pinta Guapísima, las entregas 11 y 12 De la colección de naves y vehículos De Star Wars de Planeta de Agostini Tienen una pinta brutal Aparte son dos naves que a mi personalmente Me gustan bastante, así que Sin enrollarme mucho más porque tampoco puedo Hablar mucho, o sea, me estoy muriendo por dentro Ahora mismo, vamos a la peana giratoria Y a ver que os parecen a vosotros Amo al lío Y dando vueltas en la peana giratoria chumecos Aquí tenemos esta entrega número 11 Este ATST, el cual Creo que es de esas piezas que salen ganando Por el tamaño dentro de la colección Ya que no es precisamente de las naves Más grandes que vamos a ver En la misma, pero creo que Si va a ser de las más grandes Dentro de la colección ¿Vale? Es una nave pequeña Relativamente pequeña en las películas Pero dentro de la colección yo creo que va a ser de las Más grandes Creo que es una pieza a tener muy en cuenta Dentro de que el trabajo de pintura Es bastante sencillo, pero está bien Trabajado, prácticamente Se entera de color gris Sin apenas detalle Pero si es verdad que le han dado Pues a lo largo de toda la pieza Pues un poco de Como de suciedad Un poco de De desgaste No tiene efecto Battle Damas Es más Es más efecto de suciedad La verdad Cosa que bueno Tampoco creo que No hubiese pasado nada Si nos vamos a la zona de la cabina Podemos ver que está bastante más limpia Que las zonas inferiores de las patas Lo cual, bueno, vale Puede tener algún sentido Pero creo que debería haber estado Sucia prácticamente por igual Si seguimos en la cabina En la parte de atrás Donde podemos ver las turbinas Está todo muy Muy pintado A ver como decirlo Está muy limpio No me salían las palabras Perdonarme Está muy limpio Y bueno, creo que hay un poquito De desgaste tampoco hubiese Pasado nada Tenemos algún pequeño Efecto en la parte de atrás De los cañones laterales También de la cabina Y bueno Creo que dentro de que es una pieza Relativamente sencilla En la pintura Creo que Que es una muy buena pieza O sea, creo que es una de las Piezas más top Que nos vamos a poder encontrar En la colección Por tamaño Nivel de detalle El cual es muy bueno Ya que se deja ver Sobre todo por la zona de las patas Pues todos esos Anclajes hidráulicos Y piezas removibles Que aquí lógicamente No se mueven E incluso los detalles De las turbinas Que os comentaba En la parte de atrás De la cabina De verdad Creo que es una de esas piezas Muy a tener en cuenta Aunque no estéis haciendo La colección Comprarla suelta Creo que puede ser Bastante interesante Y una pieza Bastante recomendable Y continuamos Con el fascículo 12 Con este Ala A Y es que le pasa Exactamente lo mismo Que al ATST Que acabamos de ver Y es que sale ganando En tamaño Es una pieza Relativamente pequeña Dentro del universo Pero aquí dentro De la colección Va a ser de las grandes Es una pieza Muy muy buena Me gusta incluso Más que la del ATST Lo cual no me esperaba Porque me ha gustado bastante Y es que dentro De que tiene Muy buen tamaño El diseño está Super bien hecho Muy bien trabajada Pero es que el tema De la pintura Está muy bien dada Me sorprende muchísimo No es que digo Que el resto Estén mal Pero creo Que está Muy por encima De otras piezas Que hemos podido ver Dentro de la colección Vale que tampoco Llevamos muchas Esta es la entrega 12 Pero está Muy bien trabajada La pintura Espero que se pueda Estar viendo en el vídeo Pero bueno Todo lo que sería La parte clara Tiene así como Un efecto de desgastado Y si le tuviera Que sacar alguna pega Es que en la parte roja Central En lo que sería En el morro de la nave No tuviera un poquitín De desgaste Sería la única pega Que le saco Pero si es verdad Que todo lo que sería La parte clara De los laterales Tanto por arriba Como por abajo Está súper bien Dado esa suciedad Ese desgaste La verdad es que está Vamos súper bien Al igual que en la parte trasera Tiene un poquitín De desgaste en el rojo Y en la zona De los cañones Pues bueno También podemos ver Un ligero Que yo ahí A lo mejor Lo hubiese puesto Un poco más oscuro Pero bueno Tiene un pequeño Un pequeño Y un ligero desgaste Pero muy poquito Me sorprende mucho Como está trabajada La pintura De esta pieza A bien Me ha gustado Bastante La verdad Luego aparte En el diseño De la nave Pues como podéis Estar viendo Está muy bien Trabajada Se pueden ver Todos los detalles En la parte superior De las diferentes Planchas metálicas Que cubrirían El chasis de la nave Y una cosa Que me flipa Sería en la zona De los motores Como la parte final Queda así como flotando La verdad es que Me ha encantado Luego tendríamos A los laterales Esos cañones Los cuales creo Que están bastante bien Aunque me da la sensación De que son un poco delicados Pero De verdad Me ha gustado Muchísimo La zona de la cabina No hubiese estado Mal Que hubiese sido A lo mejor Un poco más transparente Pero claro En caso de que no esté Muy trabajada La zona interna De la cabina Se notaría Un poco más El fallo Personalmente Esta nave Me ha flipado Me ha gustado mucho Totalmente recomendable Al igual que la anterior Vaya dos pedazos De fastíbulos Que se ha marcado Planeta Chumekos Probablemente Dos de mis entregas Favoritas Probablemente Dos de las mejores naves Que hemos visto Por ahora El AT-ST Fijaros el tamaño Que tiene Lo que os comentaba Que es de esas piezas Que en tamaño Sale ganando Porque es una nave Pequeñita Pero tiene un tamaño Muy considerable O sea Fijaros Al lado de mi GPT Que yo tengo una cabeza Bastante grande El tamaño que tiene Y el ala A Y el ala B Parece espectacular Lo del tema De los motores Que queda así como al aire Esto va aquí Esto me flipa O sea Esa es una cosa Que la verdad Es que me flipa muchísimo Es un diseño Que siempre me ha gustado mucho Y bueno Pues la verdad Es que súper contento Con estas dos entregas Me han gustado muchísimo O sea No sabría con cuál quedarme Bueno sí Con el ala A Yo creo que me quedaría Con el ala A De las dos Pero el AT-ST Perdonadme Uy Por eso suelo grabar En una mesa Sentado Y uno de pie Casi se me cae Y me mata Rodri Compré otra Y apañado Uff Se me ha caído De puto milagro Es que estoy acatarrándome No tengo vida O sea Ahora mismo Solo me quiero morir Perdonadme AT-ST Espectacular Al A Jodidamente increíble O sea No sabía Con para quedarme La verdad O sea Digo que con el ala A Porque el diseño De la nave Me gusta más Pero es que así Puesta No sabría muy bien Escoger Eso es Rodri Seguro que me ha escrito Rodri Diciéndome He notado una perturbación En la fuerza Que casi se te cae Una pieza mía Pues probablemente Que me quedo con el ala Y ya está Que muchas gracias Por ver el vídeo Chumeco Perdonadme Pero me estoy muriendo Por dentro Estoy pegando Un catarrazo De la hostia Y nada Muchas gracias Por estar ahí Y muchas gracias a Rodri Por prestarme las piezas Y nada Sed buenos Y hasta la próxima A ver que no se me caiga nada Ala Adiós SR SR X Y X X X